Hola mis amores bellos, aquí estoy feliz y contenta porque estoy celebrando mi cumpleaños. Y como siempre, siempre, siempre tengo que llamar a Delkis, ok? Porque es una de las mejores en comida, en celebración, en todo lo que ustedes quieran. Ella va a donde ustedes quieran. Yo quiero que tú le enseñes ahora mismo esa comida, lo rica que se ve. Así como se ve, así sabe de rico. Sea donde sea que ustedes estén, ella va. Yo le voy a dejar mi número en mi Instagram aquí abajo, pero también ella se lo va a dar aquí ahora también, para que ustedes la llamen. De verdad que sí, yo se la recomiendo al 100, al 100, al 100. Delkis mi amor, dale tú. Un placer estar aquí con Figura, estimada amiga. Siempre ella ha solicitado nuestro servicio. No solamente lo tenemos en un solo lugar, sino que, como ella dijo, nos podemos mover a diferentes lugares del país. Donde nos soliciten, ahí estaremos. Damos el servicio de catering, pero también de decoración. Conmigo tengo a Yagna, que hace la decoración. Somos un equipo y por eso siempre estamos trabajando juntos. Así es. Yo quiero que tú le des el número tuyo. De verdad que sí, porque así, aparte de que se lo voy a dejar en mi Instagram, también yo quiero que tú se lo des. Y cuando tú puedas también, yo quiero que tú le presentes un poquito la decoración a ellos, porque ellos hacen de todo, son excelentes. Se los recomiendo al 100. Nuestro número es el 849-656-2977. No importa el evento que sea, ni la cantidad de personas que vayan a estar. Bueno, ya ustedes saben, Figura Activa, Activa siempre con ustedes.